¿Qué tal amigos? Excelente mensaje del presidente que acaba de dar en vivo hace unos cuantos minutos pero principalmente la información que compartió la persona con la que estaba el presidente a la persona a la que visitó, a la persona con la que se estaba entrevistando chequen la información que dio este señor en pleno video en vivo necesita, le dijo al presidente, necesita uno vivir aquí para saber qué es lo que está sucediendo chequen Estamos aquí en la rumorosa con Víctor Manuel cada vez que paso grabo algo porque esta es una de las zonas más bellas de México esto que es producto de la naturaleza pero también aquí se expresa la falta de sensibilidad de los gobernantes autorizaron esos ventiladores para producir energía eólica miren cómo afectan el paisaje, la imagen natural cómo se atrevieron a dar permiso para instalar estos ventiladores pueden decir que se genera energía eléctrica, muy poco además son negocios privados porque se tiene que subsidiar a estas empresas son de las tranzas que se hacían en el periodo neoliberal esto fue prohibido por los gobernadores del partido conservador pero aquí con Víctor Manuel me paré a grabar, ya terminé yo lo que quería decir bueno, nada más subrayo nunca más permisos para afectar el medio ambiente para la contaminación visual hay que respetar la naturaleza y además esto que es patrimonio la humanidad ya termino y les decía que me encontré aquí a Víctor Manuel que vive aquí allá arriba ¿saben que hace Víctor Manuel además de otras actividades? mantiene a sus perros ¿cuántos tienes? ¿cuántos? trece trece y aparte de los que vienen ¿por qué? pues las dos perritas ya no tardan en tener perritos ¿y qué haces con los perros? ¿los cuidas? los dono hay gente que viene y les dono perros gente que los quiere ¿los cuidas? sí, los que quiero mucho yo a los perros son muy dóciles son muy dóciles, muy macitos a ver, pero explícame ¿por qué tanto amor a los perros? ¿por qué? bueno, lo que son las puertas de perros son mejores que el ser humano esa es la verdad esa es la mera verdad sí, pues yo te felicito por eso muchas gracias por lo que has muy amable, muy amable muchas felicidades y aparte la señora esa recoge animales y en el camino viene dándole comida a los perros hay una señora que recoge los animales en la calle ajá, y le da comida aparte a otros que la esperan ellos la esperan sí, conozco gente que hace eso en las ciudades, en todos lados y felicidades por eso la señora misma ajá, y ella te trae el alimento también para los perros a mí y para los perros ahí también a ti te dan sí, me trae mi alimento y un poco de dinero para mantenerme en la semana ya va a ir a comprar tortillas lo que ocupe es como un albergue para los animales y que tú los cuidas ella tiene como unos 80 ¿así? en Cali, en Uruguay y en Rosarita ¿desde cuándo vives aquí? desde 20 años ¿y qué vives en una cueva? una caverna muy grande y especial que aquí no se ve pero ahí está adentro mire ahí muchas felicidades Victor gracias mira, ya no te puedo dar la mano porque es la sana distancia pero mira, ve igualmente y aquí hay sanidades en estas montañas y esos abanicos molestan mucho cada vuelta quedan enteras sí, sí, en la noche sí, aparte y tú la sabes que había ahí ya no hay pero abanicos la perjudican mucho está mejor que tú lo digas porque a mí siempre me pareció mal no, es que necesitan vivir aquí para saber eso sí y realmente sí molestan demasiado y más este que tengo aquí enfrente mira es que está ahí junto a la caseta sí molesta demasiado lo pusieron los conservadores fíjate que lo puso un gobernador sí, ya lo estoy enterado y luego lo puso llegó otro del mismo partizo las uñas largas uñas largas, sí y sabes que que este que se dice aquí que el que se acaba de ir no, no, no decía que decía que era más tonto el otro y él fue más vivo porque este puso los ventiladores y se ve el calor en Mexicali bueno me dio mucho gusto ángel, igualmente igualmente me da gusto conocerlo y se ve más joven que la televisión ah, no soy al 100 gracias igualmente muy amable en venir a visitarme voy a saludar a la señora ángel, pues vaya ¿qué tal esa información que nos acaba de dar el presidente y este señor que vive en la cueva que vive en esa caverna que no se veía pero que estaba arriba toda la información que luego uno nunca sabe porque no vive en el lugar necesita uno andar recorriendo todos estos lugares para saber en qué circunstancias vive la gente si algo aprendí cuando jugué billar durante dos años es que todo tiene su chiste en una simple mesa de billar todo tiene su chiste no porque sea un juego o el otro y sean las mismas bolas redondas y el mismo palo con el que se les pega vas a saber cómo se juega y qué se hace diferente juego diferente mesa diferente lugar tienen su chiste todo y el presidente nos lo muestra en cada rincón de cada lugar de la República Mexicana les mando un fuerte abrazo no dejen de ver su canal Mickey Noticias para más información y arriba México gracias por verme y compartan toda esta información un fuerte abrazo a todos gracias gracias